El Unicaja de Veteranos, que ya se proclamó campeón de Europa más 35 el pasado año, puede presumir ahora de ser también el mejor del mundo en la categoría de mayores de 35 años. El equipo malagueño se impuso a Argentina por 82 a 95 en la final del Mundial Fimba más 35, que se ha disputado recientemente en la localidad argentina de Mar de Plata. Formando parte de este equipo estaba el vecino de Coim, Juan Méndez, que nos contó cómo ha sido esta experiencia durante las dos semanas en las que se ha disputado el torneo. Ha sido una experiencia realmente grata, tanto a nivel humano como deportivo. Hemos ido un grupo grande de jugadores que durante muchos años hemos jugado juntos y la experiencia deportiva con mucho éxito. La verdad es que pensábamos que hasta los cruces de cuarto iba a ser un poco más fácil, pero nos hemos encontrado en nuestro grupo contra Argentina, en la cual, a pesar de haberle ganado, ellos por el otro camino de la competición, hemos vuelto a encontrar la final y ha sido un nivel bastante exigente. Es una experiencia súper bonita porque hemos estado 12 días lejos de casa, en Argentina, un país nuevo, una cultura diferente, y la verdad que todo ha sido rodado y con el éxito que hemos tenido. Desde el Ayuntamiento de Coim también han querido trasladar a Juan Méndez su felicitación por este logro y por pasear el nombre del municipio en este tipo de eventos deportivos internacionales. Sobre todo darle la enhorabuena tanto a él como al equipo. Es muy importante para nosotros que él lleve el nombre de Coim a Argentina, como lo ha llevado en esta competición, y la verdad es que es muy agradecido siempre por la gratitud y el recibimiento que siempre nos tiene en el equipo. Gracias.